¡Hey! Hola, ¿qué tal? Hoy les estaremos mostrando, les estaré enseñando una sencilla pero muy rica comida, almuerzo, unas ricas quesadillas, con el famoso, famoso quesillo de acá de, obviamente, de acá de Oaxaca, quesillo como se debe de conocer, no como queso Oaxaca. Algo aparentemente muy sencillo, muy poco tal vez entre muchas personas, pero por estas regiones, algo esto de almuerzo, claro que muy bueno, acompañado con un atole o pues la bebida que más les guste, ¿no? En esta ocasión, pues, unas quesadillas bastante sencillas, simplemente con su epazote, epazote al gusto, claro, quesillo también al gusto, pero pues aquí se le está poniendo una muy jugosa cantidad. El proceso, pues, ¿no? De lo que son las tortillas, estas verdaderas tortillas a mano, porque pues regularmente son unas tortillas pequeñas, ¿no? Pequeñas, estas son unas tortillas muy, muy grandes y esparciándoles con su rico y buen quesillo. Pero, claro que aquí no se le antoja, ni ahorita, por ejemplo, con solo ver el puro video, ya se me está antojando, pues, deleitarme una, ¿no? Pero pues esto es mayormente algo temprano, que mira, un buen, una buena cantidad de quesillo, una buena cantidad de pasote. Y, por supuesto, no puede faltar el, el chile, el chile de agua, chile de agua asadito también al gusto, depende de cómo les guste, ¿no? La cantidad de picante que puedan comer, pero pues también con una buena cantidad. Pero pues sabrán ustedes los conocedores de aquí de, de Oaxaca, que una quesadilla picocita, una empanada también, ¿no? Un cafecito, un atole, pues hay para, para iniciar el día bastante, bastante bien. Aquí miren las tortillas, unas tortillas de buen tamaño, ¿no? Como regularmente está por aquí, porque pues seguramente en otras regiones se harán tortillas también, pero son tortillas más pequeñas. Y estas sí son, pues, con bastante gusto. Tal vez con una o dos tenemos para llenarnos, pero tal vez hay quien se pueda comer hasta tres tortillitas de estas. Y claro, poder acompañarlo con distintas cosas. Pero aquí en esta ocasión una, algo aparentemente sencillo, pero eso no tiene nada. Ahorita vamos a ver cómo ya queda, pues, este quesillo. Ya bien, pues, entre la temperatura podría compararse como un queso manchego, tal vez. No, creo que no se compara, pero pues, se hacen esas líneas ahí del queso fundido, el quesillo fundido. Que, obviamente, con eso se puede apreciar bastante al momento de que abres tu quesadilla, puedes ver cómo queda ese quesillo. Miren aquí el quesillo, un quesillo, un quesillo, un chile asadito, un chile de agua. A un lado la masa, claro, con lo que se está preparando por las quesadillas. Y, pues, los despido con esta maravillosa imagen, que es esta rica quesadilla. Poco, tal vez, pero muy rico. Sigan el canal que estaré mostrando más recetas de comida oaxaqueña. Esto es Estudio Big Hugo, espero les haya gustado y nos vemos en la próxima. Estudio Big Hugo Gracias. Gracias.